Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, me llamo Sara, soy de Barcelona, pero ojo, Sara sin H, acordaros. Desde hace dos años vivo en Italia, concretamente en el sur de Italia, hola, ¿qué tal? Desde que estoy en Italia, desde hace un año y medio aproximadamente, soy distribuidora de Agón en Italia y desde hace un par de meses soy distribuidora de Agón Barcelona. La verdad es que lo llevo bastante bien, me gusta muchísimo y menos mal que las campañas son prácticamente iguales, vaya, prácticamente lo mismo no son iguales las campañas, lo pasa que cambia la numeración y el catálogo viene a ser lo mismo, sino tendría un cacao mental de las campañas terribles. Así que de Agón os voy a traer unboxing, os voy a traer hauls y os voy a traer principalmente lo tercero que es lo que me encanta, es las novedades que vayan saliendo campaña tras campaña y luego después dejando a un lado el tema de Agón, el mundo Agón, os voy a traer también los tips, los tags, os voy a traer cuidados corporales, cuidados faciales, productos terminados, os voy a hablar pues también de la vida en general, por qué no, de música y de un montón de cosas, de verdad, os voy a hablar muchísimo, porque otra cosa no, pero hablar, oye, me gusta mucho, me divierto mucho contando cosas y escuchar también, que quede claro. Y luego también, ya que estoy en Italia, pues os voy a traer a Italia. ¿Os gusta Italia? Voy a mostrar la gastronomía porque es muy diferente la gastronomía del sur a la gastronomía del norte. Os voy a explicar tips útiles, muy útiles para venir a Italia. Luego, pues cómo aprendí italiano, no sé si eso os podría interesar. A mí es una manera divertida de la que aprendí italiano y aparte conocí a muchísima gente, con lo cual estoy encantada de poder transmitiros cómo lo hice. ¿Por qué vine a Italia? ¿Por qué vine a Italia? Yo creo que dan para mucho. Así que espero que este canal os pueda interesar. Si es así, ya sabéis, darle me gusta a este vídeo si os ha gustado, por supuesto. Y luego, debajo de la descripción del vídeo tenéis un botoncito rojo con letras, no sé si blancas o negras, Dios mío, no me acuerdo ahora mismo, que pone suscribirse. Si es así, no te quieres perder ninguno de mis próximos vídeos que vaya subiendo, darle ahí, clic con el dedo o con el mouse, te suscribes y recibirás en el email todos los vídeos, todas las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo. Y espero que nos veamos muy 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 pronto en un próximo vídeo. ¡Mua! ¡Arrivederci!